La agenda universitaria Buenas noches, soy Juan Carlos Velázquez Hernández, su servidor. Estamos aquí hoy día en la Universidad de Matehuala. Estamos como parte del proceso de implementación de sistema calidad, arrancando con el segundo taller. El día de hoy, como digo, corresponde el tema a lo que es sistemas de calidad, calidad como concepto, orientado a la norma ISO 9000. Está dirigido a los directores de carrera y a responsables de área. El propósito es ya establecer las bases para que, a su vez, los que hoy tomen su curso puedan aterrizar esta información hacia sus diferentes áreas y poder permear y profundizar en ese tema de calidad. Ya desde hoy, a partir de la fecha, en todas las áreas de la universidad, en todos los niveles.